o la queridos amigos saluda a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo borrar o cómo eliminar una cuenta de más todo de esta red social de una manera muy fácil y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de más todo verdad del lado izquierdo nos va a aparecer esta opción que hice editar perfil debajo de nuestro nombre de usuario nos aparece esa opción y luego vamos a seleccionar lo siguiente o vamos a ir hasta abajo mejor dicho y nos va a aparecer esta opción que hice borrar cuentas si desea eliminar su cuenta puede proceder aquí le damos allí en proceder aquí entonces nos va a aparecer esto antes de continuar debes saber que no vas a poder reactivar ni restaurar tu cuenta así que asegúrense antes de hacerlo que es un nombre de usuario ya no va a existir las publicaciones todo todo absolutamente todo se va a borrar entonces ustedes lo que tienen que hacer es colocar la contraseña de su cuenta de más todo y le van a dar en eliminar cuenta cuando le de eliminar cuenta seguro les va a aparecer algo para confirmar de que si desean eliminar le dan que sí y listo de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos eliminando nuestra cuenta de más todo